y para ti mi virgo como vas mi señor ahora si que mi lord virgo mi príncipe la realeza, bueno pasas y la alfombra roja y bueno todo el mundo te tiene que hacer así como que hasta inclinarse, que paso virgo como andamos, bueno pues andas muy enojado a ti si te deben un quinto no, 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 arde trocha así es que no prestes dinero tu no puedes prestar dinero a nadie ni a la familia, cuando es regaladito regaladito, pero los préstamos tu eres muy, ahora si que muy juicioso muy jerárquico entonces no puedes prestar si alguien te debía dinero te lo va a pagar te lo va a pagar a como dé lugar así es que deja de estar prestando tu energía, tus emociones y tu dinero porque te quejas y te enfermas así es que para ti mi querido virgo no prestes dinero para que todo te salga bien y no andes tan enojado virgo canalpuebla.com vamos a ver